Voy a comentar este tema, pero lo voy a dejar a debate a ustedes para que comenten en la cajita de comentarios y es una declaración muy lapidaria que ha hecho el doctor Julio Jacín en donde plantea que el presidente Luis Abinader está obligado a ganar en una primera vuelta porque en una segunda no hay forma en que el oficialismo pase debido a la alianza, la gran alianza. Miren, ciertamente en una segunda fase lo que va a ocurrir es que la gran base del PLD se va a unir. No sabemos a cuántos votos va a llegar eso, un millón y pico, dos millones, en fin. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el gobierno tiene un gran poder de atracción en el sentido de que está en el poder y en una ecuación de riesgo, bueno, si fulano me ofrece que está por llegar al poder y fulano ya está, es muy posible que yo me vaya con el que ya está. Digo esto porque estoy hablando de la alianza, la gran alianza, pero señores, esa alianza no va a llegar intacta a las elecciones. Oigan bien, esa alianza no va a llegar intacta a las elecciones. A mí en particular me llegan muchos chismes de las discusiones que hay. Fíjense las grandes figuras que no han salido a hablar, incluso amigos del PLD, de la fuerza del pueblo que no están contentos. Esta alianza no es una alianza convencional. El simple hecho de que se trate de la unión de dos partidos que eran básicamente uno solo y que se dividieron de manera reciente dificulta las cosas. Y yo les voy a decir por qué. Señores, el que se fue del PLD es visto como un traidor. Usted no puede venir a un PLDista que se quedó, que no se fue con Leonel, a pedirle que sacrifique su candidatura, ya sea para apoyar a uno que está, que se fue a la fuerza del pueblo, o para apoyar a uno que se fue del partido y está hoy en la fuerza del pueblo. Uno que hasta hace poco en su partido le llamaban traidor. Es ahí donde ese aspecto de que se trata de una alianza de dos partidos que surgen de una división y que está reciente. Ese aspecto humano se la juega en contra a la alianza. Punto uno. Punto dos. Hay figuras que van a abandonar ese barco de la alianza. Hay figuras que serán compradas por el gobierno. Vamos a decirlo. que serán compradas por el gobierno. Punto número tres. Queda por ver si da resultado la competencia sana. Y a qué yo llamo competencia sana. Bueno, Leonel Fernández compitiendo por quedar en segundo lugar para que lo apoye Abel Martínez. Abel compitiendo para quedar en segundo para que Leonel lo apoye. Hay que ver si eso resulta o si eso no termina en canibalismo. Porque acaso ustedes creen que Leonel está apostando a los votos del PRM. No, señores. Leonel Fernández está apostando a los votos de Abel Martínez. Y Abel, en sus cálculos, también está apostando a los votos de la gente de Leonel, que son peledeístas que se fueron y que él quisiera que vuelvan a votar por él. Ahí hay un canibalismo intrínseco que yo no sé cómo ambos líderes lo van a manejar. O bien pudiera ser una situación que se les salga de las manos. Miren, yo no estoy siendo pesimista con la alianza. Simplemente estoy tocando unas teclas que no se han escuchado, porque quizás otros colegas no lo han hecho, no las han tocado. El oficialismo está obligado a ganar en primera vuelta. Yo estoy de acuerdo con el doctor Hacien en eso. Ahora, mis razones van en la línea de todo lo que he explicado, que puede operar a la inversa. Es decir, un escenario de segunda vuelta, lo que le juega en contra a la alianza, no necesariamente tiene por qué seguir jugándole en contra. No. Ahora, primera vuelta o segunda vuelta. ¿Usted qué piensa? ¿Usted entiende que si el PRM no gana en primera vuelta, en la segunda se queda? Déjeme su comentario. ¿Usted entiende que si se da la segunda vuelta como quiera gana el oficialismo? Déjeme su comentario. Y déjenos también su opinión. Ya en un análisis anterior, yo dije, bueno, pero aquí nadie ha pensado en la repercusión política de que esa alianza no se dé, en el sentido de que esa alianza no llegue a conquistar el poder. ¿Qué va a pasar con los involucrados en la misma? Nadie se ha sentado a reflexionar sobre eso. Gracias por llegar hasta el final de este comentario. Los esperamos por acá en otras reflexiones de poder, ya sea en donde se cae el show, el otro canal de Ano y Santos o Impolíticamente Correcto. Si no te has suscrito, caramba, hoy, justo ahora, es un buen momento para hacerlo. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo, un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Cuando tú ya tienes una relación y estás acostumbrado y hay esa pasión, esa pasión tan bien plasmada en un beso y tu pareja te deja de empezar a besar, te deja de besar como antes, ya te besa menos, ya no te chulea como antes, ahí hay un indicio de que te va a sacar los pies. Mira, te tengo uno más preciso que lo del beso, porque haber comido con ajo es una razón para que no te besen como todos los días. Te tengo una más importante que es el lugar en el que pone las manos cuando te abraza. Si te abraza así, así cuando tú llegas, ya sea para el beso o para saludarte o para lo que sea, si usó esta posición donde sus dedos quedaron en tu espalda, tú vas bien. Repítelo de los dedos, por favor. Los dedos quedan sobre tu espalda, el resto de la palma de la mano no importa, pero los dedos, esta parte de aquí de los dedos, esa de ahí, queda sobre tu espalda. Ahí no hay problema. Tú vas en coche ahí, te la estás comiendo. Ahora, si fue esta la posición, generalmente a la altura de la cintura, próximo al abdomen, colocan la mano en lugar de así, la colocan así, usted tiene problemas. O está caliente o está botado y no te lo han dicho. Eso sí fue científico, güey. Eso yo no lo había escuchado, ¿no? Una es el tú no vas para ningún lado. Te agarra. Tú eres mío. Tú intenta moverte y la rueda ella contigo. La otra es la que le permite decidir cuánto tiempo va a durar el acercamiento. Y lo hacen de forma inconsciente. No tiene que empujarte. Lo hace de forma inconsciente. Es la forma de limitarte hasta aquí, es que tú llegas hasta ahí. Hasta ahí es que llegaste. Maestro. Ya eso es yéndome al lenguaje corporal. Un análisis científico. Tú tenía otras cosas que decir. No, no, ya. Ya yo con eso. Ya con eso, ya yo. No, no, yo sé que tú tienes más cosas ahí. ¿Te toca a ti? No. Pero di algo. Nunca un amigo. Vamos a la psicología. Tú no tienes algún amigo que le haya pasado algo así que te contara. No, porque yo no sé cuál es el objetivo de Maracayo. Lo que pasa, lo que pasa. No, porque se quiere hacer como el padre Teresa de Calcuta. Una vaina como que yo no he tenido parejas. Pero, ¿cómo no? Yo como que yo no sé de eso. Yo no tengo experiencia en el amor, en el contacto. Pero creo que tienes como cuatro hijos. ¿Cuántos hijos tiene Maracayo? Bueno, ¿hasta dónde se son hijas? Yo tengo tres. Tres niñas preciosas. Con la misma, con la misma. Lo que están diciendo. No, no. Mira, Fernando. Espérate, una puntada a uno. Sí, claro. Ay, no tiene experiencia. Tres niñas preciosas que afortunadamente salieron a sus madres porque si salían a él iba a quedar feísima la pobre. Oye, pero escucha esto. El señor no tiene experiencia y ha tenido tres esposas con tres hijas. O sea, no tiene experiencia. O sea, que por lo menos lo han votado dos veces. ¿Son tres? No, porque creo que está soltero ahora, creo. Ah, lo han votado tres veces. Algunas señas dieron antes de votarte. Pero, bueno, vamos a ver. O sea, hay que... Y necesariamente tienen que votar, ¿no? Sí. Ah, no. Él votó. No, tampoco necesariamente yo tengo que votar. Lo que pasa es que se está haciendo... Hubo acuerdos. Se está haciendo el bravo ahora. Acuerdos nacionales de personas adultas. No, pero yo no dije que fue en Malalit. Pero, pero estoy aprendiendo de ustedes porque ahora quizá le puedo dar mente. Oye, sí, mira. Ay, sí, pero es verdad que me votaron. Estoy asumiendo en forma real el papel de los oyentes que están aprendiendo con ustedes. Va mi otra señal. Va mi otra señal. Y ponga mucha atención. Cuando usted sale al cine, a una discoteca, a un centro comercial, a comer un helado, y su pareja ya no lo agarra de la mano, hay problema ahí. Ya. Ahí ya como que si antes era como que el pujo, hasta no te soltaba hasta para pagar las palomitas. O sea, ahí ya la doy. No te soltaba ni para ir al baño. Quería ir a entrar al baño contigo también. Y otra señal. Otra señal. De que posiblemente estés a punto de ser votado. Los regalos también cambian. Generalmente, cuando una mujer les regala a su pareja, les regala algo que él usa, pero que es para el disfrute de ella. Regalan un perfume. Regalan una camisa. Siempre lo que regalan es algo que el hombre usa, pero que ella es la que lo disfruta mientras él lo usa. En el momento que se aparecen con un paquete de pañuelos. Está muy buena esa. En el momento que se aparecen con unos pañuelos, ya tú sabes que hay problema. Está muy buena, está muy buena. De que unos zapatos. Mira que te compré. Hay problema ahí. Un forro para celular. De cumpleaños, un forro para celular. Hay problema. Hay problema. Hay problema. Dime, dime, hermano, que te estamos dando tiempo. Ahora, cuando tú la estás conociendo a ella, que aún no han llegado más allá que un par de besos, y te regalan un paquete de condones y aquí, aquí, entonces ella es la que tiene el problema. Si tú no eras capaz de llenarlo, bueno, mija. O sea, pero por lo demás, los regalos siempre son para el disfrute de ella. En especial cuando se trata de perfume. Dime, hermano, Cayo. A ver si ya... Eso incluye a los hombres también. En el sentido de cuando dijeron de agarrar, si no te agarras de la mano en un sitio, es porque es una señal de que ella no está en ti. Pero eso también incluye a los hombres, porque yo conozco muchos amigos que no les gusta ese contacto físico en público. Lo que pasa es que es menos común en los hombres ese contacto físico. En las mujeres es más común. Entonces, el hombre perfectamente podría ser que no le guste, o que no acostumbre, o que le dé lo mismo, y que no tiene que ser una señal de que se acabó. Sí, yo creo que esto que estamos diciendo aplica más hacia la mujer. Porque, sí, es verdad, quizás los hombres somos un poco más fríos, un poquito menos exhibidores, digamos, en público. Somos como que más, ¿no? Y eso no quiere decir que porque no agarre de la mano te voy a votar. Pero normalmente las mujeres son las más cariñosas, son las más de contacto físico, son las más, ay, ¿por qué ya tú no me besas? Antes llegabas a la casa y me saludabas con una nalgada y un besito. Ahora te sigues derecho. Hola, ¿cómo estás? ¿Y te fuiste? O sea, como que más a la mujer. De hecho, los hombres somos más de agarrarla por la cintura, más que agarrarla de la mano. Muy bien. Una de las quejas de las mujeres es que su pareja sale mucho con sus amigos. Eso es algo muy común, ¿no? Pero en el momento, y uno tiene que hacerlo por encima de eso. Y tiene que soportar las quejas de su pareja. Porque realmente ellas exageran en eso. No es que uno salga mucho con sus amigos, sino que en cualquier momento que tú salgas con tus amigos, vas a tener un reclamo de parte de tu pareja. Casi siempre es así. Entonces se puede interpretar como una señal de que tu pareja no está en ti cuando esos reclamos ya cesan. Puede ser, claro, puede ser, sí. Eso depende. Cuando ya tú estás el sábado con los amigos. Eso depende de cuánto pesas. El otro sábado en el dominó, el otro sábado en el villar. Y ella o mi nada. Eso depende de cuánto pesas. O peor aún, cuando se alegra. Eso depende de cuánto pesas. O cuando te dice, ya, y no te vas a ir a jugar dominó hoy. Ahí sí hay problema. No vas a ir a jugar dominó. Ahí sí hay problema. Ve, ve, sal con los muchachos. Llámale a Maracay o que juegan villar. Vete con Maracay. Mira, ahí sí hay problema. Señales que te están pegando cuernos. Es otro tema, ¿no? No, no. Ahí yo no me atrevería a opinar en ese sentido. Porque cuando las mujeres están pegando cuernos y no quieren que tú lo sepas, olvídate que tú no lo vas a ver. No hay manera de que tú lo sepas, ni que te lo sueñes, ni que te lo imagines, ni que te lo nada. Sí, sí, la mujer es más astuta en eso. Ahora, si la intención fuera que tú empieces a desencantarte de ella, que ella intencionalmente te quiera dar las señales, porque las señales que hemos dado de que se acabó son las que ella no puede evitar dar. Pero si ella quiere darte las señales, entonces sí hace cosas como esas, de despachate y se andar y deja que tú te des cuenta. Pues bueno, como ya José Maracayo ha dejado. El hombre que nunca lo han votado. El que nunca lo han votado. Que él no tiene experiencia. Él tiene tres hijas. Ha tenido tres mujeres. Entonces, no tiene experiencia alguna con estos temas. Sí, él estaba en coma mientras la hizo, las tres hijas. Pues opinen ustedes aquí abajo. Escriban, sería muy importante para nosotros escribir, que comenten a ver. Otra seña. ¿Qué señas para ustedes sería que están a punto de ser votados? Así que recuerden darle like, dislike, compartan, recomienden La Quinta Pata, hagan lo que ustedes quieran. Y como dice nuestro amigo Edwin Cruz. Y todo eso.